Ya lo han visto, como se burla Junts de Pedro Sánchez. Es una victoria de los golpistas, es una victoria de los que querían destruir la unidad nacional. Es una victoria de los enemigos de España. Y es una traición sin precedentes de un presidente del gobierno que es un felón, que es un traidor, que está llevando el Estado de Derecho directamente la ha destruido. Bueno, la amnistía de Pedro Sánchez es el mayor acto de corrupción de la historia de España. Que un tipo venda a un país por siete votos para mantenerse en el poder y poder sostener a su mujer y poder ocultar la corrupción de su mujer. Como decía mi ley, hay calañas que tienen a la mujer corrupta, investigada. Y esa es la realidad, amigos. Estamos gobernados por una calaña ínfima, por una calaña sin principios. Capaz de todo con tal de mantener el poder. Esto no es cuestión de izquierdas o de derechas. Hablaba del bulo, de fango. Lo han visto al principio en el vídeo. ¿Cuántas veces dijo que no iba a haber amnistía? También dijo que no iba a haber indultos y que era un delito de rebelión. Y este es el que repite. Cada vez que ha dado un discurso dice 50 veces bulos, 50 veces fangos, 50 veces ultraderecha. ¿Y todavía hay borregos que diciéndoles bulos, los fangos y ultraderecha le siguen? Algo pasa en este país cuando hay gente que es incapaz de razonar. Cuando hay gente que el odio le consume. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? La polarización directamente que ha hecho la izquierda entre buenos y malos. Y claro, para Sánchez, Vox, que es un partido constitucionalista, que es un partido que representa el Estado de Derecho y que lo defiende, es un partido de ultraderecha. Ahora, Junts, que es un partido con su líder, prófugo de la justicia, unos tipos que dan un golpe de Estado contra España, que quieren romper el Estado de Derecho y de hecho lo están rompiendo. Esos no son de ultraderecha, es la doble vara de medir, de un traidor, de un pagafantas de tercera, de un tipo que es capaz de vender a su madre con tal de permanecer en el poder. Pero lo más lamentable de todo ha sido, ¿cómo se ha retratado? Un gobierno retratado a la hora de votar que sí a la destrucción de España, que sí a la destrucción del Estado de Derecho, que sí a la destrucción de la Constitución del 78 y en definitiva que sí a la destrucción de nuestro gran país. Vea el siguiente vídeo. Pues ahí tenemos retratados a los traidores. El día de la infamia, el día de la traición, el día en el que el propio gobierno de España vende a sus ciudadanos, vende a su país en el acto de corrupción más grande de nuestra historia. Pero por otro lado, la oposición, hoy ha estado en el Parlamento, la verdad que guerreros, los señores de Vox llamando traidores, y es verdad, es que son traidores. Pero yo, lo que si fuera oposición, tanto Partido Popular o Vox, yo no estaría en el Parlamento con un tío que nos está dando un golpe de Estado. No estaría ni un segundo más en el Parlamento para limpiar, para blanquear el golpe de Estado de Pedro Sánchez. La oposición no tiene que estar ni un día más en el Parlamento como símbolo de protesta. Y eso tiene que ser la bandera que internacionalmente, amigos, conozca todo el mundo, porque aquí en España ya no hay democracia. Decía la Comisión de Venecia que para ver amnistía tendría que haber un amplio consenso. Y han ganado por 177 votos. Y además de un amplio consenso para hacer la amnistía, tendría que haber una reforma a la Constitución, cosa que no se ha hecho. Por medio de la prostitución de los organismos del letrado mayor del Congreso, prostituido por Pedro Sánchez. De la Presidente del Congreso, prostituido por Pedro Sánchez. Y del Presidente del Tribunal Constitucional, que ya no digamos más de él. Pero Fijó ha dicho que hoy el Partido Socialista ha firmado su disfunción. La pregunta es, ¿ha firmado la disfunción del Partido Socialista o la disfunción del Estado de Derecho? Vamos a escucharlo. No haya preguntado nunca si merece la pena. Pero lo haré yo. Aprovecho esta última oportunidad y les invito a pensar si con este panorama merece la pena que falten a la palabra. Y les digo claramente que no. Voten no a la amnistía. Créanme, mucho mejor que esta legislatura de engaños, de numeritos y de una sola ley. Es una legislatura sin más recorrido, pero con un mínimo de dignidad. Son tan siervos de su amo que ya no se dan cuenta de que al insultarme a mí por decirles esto, le están haciendo también con los pocos socialistas que han alzado la voz ante este abuso. Y no se confundan. La historia será mucho más generosa con el señor Lambán que con usted. Pues hombre, la verdad que hasta los momentos de la película creo que es más lo que se tiene que decir, lo que se tiene que hacer. Lo voy a repetir, no podemos ser los mamporreros, hacer el blanqueamiento de un tipo que está destruyendo el Estado de Derecho. Que hoy ha acabado de un plumazo, señores. Un tipo con la mujer directamente investigada, imputada por corrupción. Que hoy la Fiscalía Europea le ha dicho a la Audiencia Nacional que toma la investigación del caso Mascarillas, que afecta a Baleares, a las Islas Canarias y a todos los ministerios. Que es un tipo que está salpicado por el mayor caso de corrupción de la historia de España. Que hoy rompe el Estado de Derecho. Que acaba con la igualdad de los españoles ante la ley. Yo creo que hoy se me decía unas palabras más gruesas, este señor. Decía el señor Abascal que hoy es el mayor atentado que ha sufrido España en su historia. Vamos a escucharlo. Ustedes, señores socialistas, pasarán a la historia por haberse aliado con lo peorcito del globo. En el interior y en el exterior. Con todos los enemigos de España. Con todos los que quieren que a España le vaya mal. Como alguno que ha subido antes que yo a la tribuna. Que arrancó la bandera de España de un ayuntamiento y que odia profundamente a España. Y que aquí viene a disimular y a participar en un intento de romper la convivencia en nuestra patria. Ha dicho el señor Rufián al subir aquí que hoy se producía la primera derrota del régimen del 78. Es mucho peor que eso. Hoy se produce la primera derrota y el atentado más grave a los españoles honrados que cumplen la ley desde 1978. ¡Viva España! Pues efectivamente, hoy es un atentado, amigos. Ustedes que pagan, se van a las 6 de la mañana. Que les crujen a impuestos. Que si un día van un poquito despistados le ponen una multa. Que si se retrasan con el IVA le ponen una multa. Que si tienen un descuido le ponen una multa. Que están directamente oprimidos por el Estado. Que no les dejan pasar ni una. Y estos tiparracos que dan un golpe de Estado. Que nos roban dinero de todos. Que han hecho malvización de fondos, corrupción, terrorismo. Y llegan y les dan la amnistía. Si este es el juego donde nos vamos a mover, lo vuelvo a repetir. Si aquel que comete delitos de terrorismo, comete delitos de sedición, delitos de rebelión, delitos de malversación, delitos de corrupción, va a tener amnistía. ¿Por qué nosotros cumplir la ley? ¿Por qué no toda nuestra sociedad, toda la gente honrada, inicia esa rebelión silenciosa y empieza, por ejemplo, con esa insumisión fiscal? O esa insumisión ante determinadas normas, amigos. Es que tenemos que reaccionar. No podemos quedarnos en un simple tuit o en una simple manifestación. Hay que actuar como ciudadanos. Porque no nos pueden robar la libertad cuando el poder lo tenemos nosotros. Aquellos que pagamos a los políticos. Aquellos que trabajamos para mantener a estos corruptos en el poder. Demos un golpe encima de la mesa y digamos, basta, basta a tanta inmundicia moral, basta a tanta traición, a tanta felonía que sufre el pueblo español. A quienes sus representantes les escupen día sí y les insultan otro día también. Pero para insultos, el de Pachi López, amigos. Este hombre, yo no sé de qué estercolero lo han sacado. Pero que dice que hoy ha ganado la democracia de verdad. La democracia, no. Hoy han ganado los delincuentes de verdad. Vamos a escucharle. Pues que alguno igual quería reventar este pleno, muy demócratas ellos. Y al final lo que ha prosperado es la democracia de verdad, la que se ejerce votando. ¿Qué valoración hace del resultado de la votación? Pues que era lo previsto, ¿no? Y que por fin ya tenemos ley de amnistía con la que cerrar este ciclo de decisiones políticas que han favorecido la convivencia y la concordia en Cataluña. Y ahora se abre un nuevo tiempo para que haya un gobierno en Cataluña que se dedique a resolver los problemas de verdad. ¿Qué insultos han escuchado en ese pleno? Bueno, de todo. Pero tampoco son reproducibles para no alimentar más a los bárbaros. ¿Cree que vos querías reventar el pleno? Pues ahí lo tienen, amigos. Encima viene tan campanudo. ¡Ay, es que ha ganado la democracia de verdad! Dice el tiparraco este. La democracia... Pero tú, analfabeto funcional, que eres un analfabeto funcional. ¿Qué democracia? ¿Qué tú sabes que de democracia? ¿Qué va a saber un marxista de democracia? El votar no es democracia. El fagocitar las instituciones y los contrapoderes para que no se pueda controlar a un sátrapa que nos lleva a la destrucción de la nación, eso no es democracia. ¿Qué democracia? Es romper la constitución, el régimen de 78. ¿Qué democracia es esa? Pachi. Pachi nadie. Bueno, en definitiva, amigos, hoy tenemos un programa que no se lo pueden perder. Porque no solo hablaremos de la amnistía, vamos a hablar también del papel que ahora tiene su majestad el rey. ¿Firmará la amnistía? ¿No la firmará? ¿La firmará sin rechistar? ¿Pondrá algún tipo de objeción? Lo vamos a examinar. También vamos a examinar la situación de Begoña Gómez. La situación procesal que se complica por momentos. La UCO está sacando información constante, informes constantes, que cada día sitúa a la mujer del presidente del gobierno en un escalafón más complicado. Y luego hablaremos, amigos, de las listas negras de Begoña Gómez en Moncloa. Atención, ¿quién está en las listas negras de Begoña Gómez en Moncloa?